Te eché un poco de té, cógete un poco, lo siento te he manchado, vengo con el corazón así, desde que nací, o bueno desde que nació mi personalidad oscura Doctor Sirio no te ayuda aunque tiene cura, es la locura que cura solo a él, a los que se sienten así, tu que vas a decir de mi Siempre dando por culos a esos pesados comentarios, me tienen ardos, salto pa' que, mejor te he hecho té, jodete, te veo siempre con el mismo perfil, Stitch, querés ser DJ, follarse su bitch ¿Quieres probar un poco de este té? Jodete, yeah ¿Quieres probar un poco de este té? Jodete, jodete, yeah Soy Doctor Sirio, vete de una vez, saco mi mala follá, ¿por qué? Las lagas no te echan na' Solo sales sin más, no tiene explicación, si te jodes porque quiero, y si quiero, te jodo, ya está, no hay más explicación que esa Así que si quieres te espera que te lo echo en la cabeza, jajajaja, es por placer y ya está ¿Quieres un poquito de té? Pues jodete, jodete, no te voy a echar así que vete ¿Quieres un poquito de té? Pues jodete, te lo voy a echar en la cara así que vete ¿Quieres un poquito de té? ¿Quieres? Te lo voy a echar en la cara así que vete Yo no soy un juguete roto, ni de televisión, ni del rap, ni aah, comerme la polla En la improvisación siempre soy el jodido crack, el Doctor Sirio está muy mal y se le va, y se le va, y se me va ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde va? Tú, tú, tú que te reías, te tiraré por las rías de Galicia A ver si así te rías tanto, quedarás mojado yo, riéndome con el llanto A tope, porque te tanto reí, me va a llorar los ojos al ver algo tan gracioso Y es que yo me río de los demás antes de que se rían de mí, por las rías los tiro y Mas me voy a descojonar, me descojono de la vida, me la tomo con alegría Cuando antes no veía una luz que iluminaba ¿Y quién pensaría que yo podría hacer algo así? Cree esta personalidad tan malvada, yo te te lo eché en la jodida cara Lo siento, hermano, lo siento, hermana Se me cruzan los cables y no controlo nada ¿Quieres un poco de té? Pues jódete Te lo echo en la cara así que vete ¿Quieres un poco de té? Pues jódete Te lo echo en la cara así que vete A ver